En el libro, La historia verdadera de la conquista de la nueva España, del soldado español Bernal Díaz del Castillo, se habla acerca de los antepasados de los prehispánicos y sus predicciones. Cuando Hernán Cortés estuvo en Tlaxcala, los caciques tlaxcaltecas le dijeron a Cortés que sus antiguos ancestros profetizaron que vendrían los españoles a conquistar todas estas tierras. Durante esa plática, Hernán Cortés preguntó a los tlaxcaltecas que quiénes fueron esos antepasados de los que hablan, y les preguntó que cómo fue que se poblaron en estas regiones de América, y que de dónde venían. A continuación pondré un fragmento de ese libro escrito en el siglo XVI. Dice así. Dijeron que les habían dicho sus antecesores, que en los tiempos pasados, que había allí entre ellos poblados hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos, que porque eran muy malos y de malas maneras, que los mataron peleando con ellos, y otros que quedaban se murieron. Y para que viésemos qué tamaños y altos cuerpos tenían, trajeron un hueso o zancarrón de uno de ellos, y era muy grueso, y el autor del tamaño como de un hombre de razonable estatura. Y aquel zancarrón, era desde la rodilla hasta la cadera. Yo me medí con él, y tenía tan gran altura como yo, puesto que soy de razonable cuerpo. Y trajeron otros pedazos de huesos como el primero, mas estaban ya comidos y desechos de la tierra. Y todos nos espantamos de ver aquellos zancarrones, y tuvimos por cierto que hubo gigantes en esta tierra. Y nuestro capitán Cortés nos dijo, que sería bien enviar aquel gran hueso a Castilla para que lo viese su majestad, y así lo enviamos con los primeros procuradores que fueron. También dijeron aquellos mismos caciques que sabían de aquellos sus antecesores, que les había dicho su ídolo en quien ellos tenían mucha devoción, que vendrían hombres de las partes de hacia donde sale el sol, y de lejanas tierras a sojuzgarles y señorearles. Que si somos nosotros, holgarán de ello, que pues tan esforzados y buenos somos. Y cuando acabaron su razonamiento, todos quedamos espantados, y decíamos si por ventura dicen verdad. Y luego nuestro capitán Cortés les replicó, y dijo que ciertamente veníamos de hacia donde sale el sol, y que por esta causa nos envió el rey Carlos V Nuestro Señor a tenerlos por hermanos, porque tiene noticias de ellos, y que plegue a Dios nos dé gracia para que por nuestras manos e intercesión se salven. Y dijimos todos, amén. Ese fragmento es del libro escrito por uno de los conquistadores españoles. ¿Acaso esos gigantes serán los mismos Nifilin que menciona la Biblia? Tendrán relación con las civilizaciones antiguas, donde se cree que existieron gigantes. Interesante. 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 Gracias por ver el video